Investigadores de la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València han desarrollado un nuevo índice para medir la felicidad de un país. Se llama Hain Happiness Index y evalúa cinco dimensiones desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz en cada uno de los países. La parte más importante es que la mayoría de los índices se basan en preguntas hacia una cierta cantidad de población y en nuestro caso, como te decía, son todos datos cuantitativos entonces puede ser generalizable a cualquier país. El índice establece un valor mínimo de cero y un máximo de uno. La ecuación para obtenerlo es la media geométrica de los valores correspondientes a las cinco dimensiones analizadas. Juntados esas cinco dimensiones ya se calcula la media geométrica que sería multiplicar los valores de esas cinco dimensiones y hacer la raíz quinta de esas cinco dimensiones, de esa multiplicación y eso da, lógicamente, un valor entre cero y uno. Y a la vista de los resultados, España es un país feliz. Su índice se sitúa en 0,72 sobre 1 con una ligera tendencia a la baja. Para incrementarlo, la inversión en Images sería fundamental. Invirtiendo más en educación, en investigación y desarrollo, se ve que a lo largo del periodo de 15 años que simulamos es la forma de aumentar más el índice de felicidad. El objetivo final de los investigadores es que este índice pueda utilizarse para encontrar estrategias adaptadas a problemas específicos de gobernanza en cada país. Uno de nuestros objetivos es intentar ampliar este estudio a más países para ver si variables cualitativas que no se pueden meter en el índice influyen en la felicidad de un país. El trabajo de los investigadores de la Politécnica de Valencia a la Universidad de Valencia ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.